qué pasa raza cómo están bienvenidos a un vídeo más de audiomanía con miguel en este caso vamos a platicar de un tema que tengo meses preparando y vamos a hablar también de algo que tengo y que todos usamos todos los días probablemente durante muchos años y que son las aplicaciones de música me voy a enfocar en este vídeo particularmente las dos que yo uso más que son apple music y cobos adicional a esto voy a compartir con ustedes algunas de las playlists que tengo en estas en estas aplicaciones que he estado algunas de ellas acumulando las por años de hecho hay una en particular en apple music es masiva tiene tiene dos días no sé cuántos cuántas canciones cuántas cuánta música y acumulada y al final de este vídeo les voy a compartir una playlist mucho más corta también en apple music que cree especialmente para este vídeo con la intención como de volcar un poquito de lo que escucho más en cuanto a mi escucha activa para pues para digamos tratar de entender qué tipo de presentación sonora me están dando los diferentes componentes que reviso en los reviews que normalmente hago en este canal entonces bueno por supuesto como siempre les voy a estar pasando vídeos e imágenes de todo lo que estamos platicando y bueno sin más empezamos y vamos a empezar con apple music en este caso particular de apple music les voy a compartir de cuatro o cinco digamos playlists creadas por mí con la intención de tener digamos en un solo lugar diferentes géneros de música aunque quiero ser muy específico en esto son los géneros a como yo los entiendo probablemente haya puristas ahí que no les guste donde acomodo algunas cosas donde acumulo otras pero bueno este pues ahora sí que yo los acomode como me parece mejor muy bien ahora me voy a pasar a mi escritorio para poder estar viendo lo que les voy a estar pasando y podamos platicar un poquito más de esto sin embargo antes de pasar a hablar específicamente de las aplicaciones y de los playlists quisiera comentar algo que me parece extremadamente importante y es esto que y aquí les voy a estar mostrando la gráfica que ha sucedido los últimos 30 o 40 años en la grabación de la música que definitivamente ha impactado la forma en que escuchamos la música ha cambiado la forma en que escuchamos la música y aunque no es de aplicación general si es algo que sucede frecuente y constantemente particularmente en la música pop y estoy hablando de la compresión dinámica un buen ejemplo y de nuevo aquí está la gráfica es como en el promedio en el año de 1969 la música se producía o se grababa en el máster 5 decibeles debajo abajo del promedio que se hacía en 2005 y esto no ha hecho más que aumentar no tengo la última estadística pero según lo que tengo entendido y estado investigando ahorita andamos entre 7 y 8 decibeles decibeles arriba de lo que se hacía a finales de los años 60 que es lo que genera esto bueno algo importante también una nota aquí no es lo mismo comprensión dinámica que la compresión del archivo ok son dos cosas diferentes la compresión del archivo se refiere a la cantidad de datos que se que se pasan en ese formato de lo análogo a lo digital lo que le quita es digamos resolución la compresión de archivo de lo que estamos hablando es de la compresión dinámica y la compresión dinámica lo que hace es por decirlo una forma muy 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 sencilla sin entrar en tecnicismos aplana la respuesta de frecuencia de todos los instrumentos de la voz etcétera etcétera y lo que esto logra lo que esto consigue es aumentar el nivel de sonido aumentar el nivel de volumen que produce el exceso de compresión dinámica o una o una compresión dinámica mal aplicada bueno produce crudeza se escucha crudo el producto se escucha cruda la música es ese le baja el rango dinámico entre instrumentos o cortes de instrumentos baja la baja la de alguna manera la definición entre instrumentos aplana tu soundstage o genera un soundstage plano pequeño no esté o te genera esta pared de sonido que es que es grande en tamaño al frente que también me ha sucedido pero que no tiene profundidad que es bidimensional a la hora de escucharla y creo que eso eso de alguna manera afecta también el efecto estéreo que estamos buscando nosotros que nos gusta escuchar la música de esta manera de otra forma también te quita la parte de los tempos entre entre los instrumentos te hace que hay una variación que afecta acordes a planas tonalidades por supuesto nos hemos adaptado este tipo de escucha todo no quería dejar de lado esto porque esto es algo que afecta a la música el día de hoy y no importa la plataforma en la que estés siempre vas a tener este tipo de situaciones se da también en los cds por supuesto no importa el formato tampoco se da también en los en los viniles o sea realmente es un tema que impacta cualquier formato porque esto se da a la hora de masterizar o remasterizar ahora sí vámonos a hablar específicamente y me voy a ayudar aquí de mi computadora vamos a hablar específicamente para empezar de apple music y porque yo yo creo que para mí hoy por hoy es la opción a en el uso de de plataformas de aplicaciones de música bueno hay una razón en lo personal que me sucede yo tengo yo ya pago un plan de icloud donde viene incluida de manera gratuita apple music y otras otras cosas de tal manera que bueno yo tengo el acceso a pues ahora sí que a toda la a todo el rango de niveles de de files que maneja apple desde el súper compreso comprimido hasta los 24 bits 192 kilohertz que te maneja como como alta resolución la aplicación que ésta es general para todas las aplicaciones y bueno esta es una razón no es ya lo tengo ya ya lo ya pago por él dentro de un plan entonces ya ya lo tengo incluido y la otra es algo muy muy importante y es que utilizando un dac a tu teléfono le puedes sacar estos archivos descompresos o descomprimidos y puedes escuchar en alta resolución utilizando un buen dac portátil yo puedo bueno tengo varios dac por ahí portátiles pero por ejemplo incluso hasta con tu i-fi go link si traes tus audífonos puedes utilizarlo si puedes escuchar yo los uso estos o tengo también el dac que incluye los los meses alba los los iems que me funcionan muy bien y la verdad me gusta cómo se escucha ahora esto también me ha permitido como soy un usuario de muchos años de esto pues ir acumulando en mis playlists la diferente música que me gusta e ir ampliando la cantidad de pelis a los diferentes tipos de música que también me gustan los diferentes digamos géneros de música no entonces yo les voy a compartir hoy por hoy para empezar un playlist que se llama audiomanía hi-fi que este play yo creo que debo de tener curándolo es decir esté quitándole y poniéndole música constantemente aunque aunque le quito menos de lo que le agrego ustedes lo van a ver por por la gran cantidad hay cientos de temas ahí tengo tengo años usándolo y es como esta aplicación en donde tengo temas para para donde donde yo siento que me puedo ayudar a la escucha activa pero que también lo pongo y lo dejo ahí no lo tengo lo he bajado en mi teléfono entonces cuando viajo lo escucho hay algunos temas que escuchado cientos de veces y la verdad es que no los quiero escuchar por un tiempo entonces esos dos los voy brincando pero bueno es digamos mi mi playlist principal no de aquí muchas de las veces tomo temas y los paso a las a las demás a las siguientes playlists luego después tengo otra que le llamo audiomanía hi-res hi-fi que empezó con la intención de tener solamente música en alta resolución sin embargo en todas estas playlists de pronto hay un tema que está hoy por hoy en alta resolución y mañana ya no está son temas del manejo de la misma app entonces esta es una esa es una playlist complementaria al anterior que también tiene muchísimos temas y las y también la estoy digamos actualizando constantemente luego ya hablando de de géneros musicales la primera que les quiero compartir es una que se llama popsito y es una app que conjunta pop electrónica rock pop este es digamos bastante ecléctica en su esto es esto es 100% en inglés es muy muy ecléctica tiene cosas de no sé katie perry o kaylee minoggi junto con de pech mode o hay en exces no por ejemplo que algunos creen que es rock a mí se me hace que es marro poco que nada no pero bueno póngame sus comentarios qué opinan no esté acerca de si si escuchan mis mis peleas qué opinan de cómo estoy ahí más o menos clasificando la música y de aquí nos vamos a pasar a la que sigue que es una que se llama salsita yo tengo la fortuna de haber estado en cali en colombia la capital mundial de la salsa mi mujer es caleña es un es un género que me encanta desde hace muchos años pero bueno ahora más no con 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 mí con mi compañera pues que es 100% salsera entonces bueno pues también me ha ayudado a curar ya ya digamos a afinar mi gusto por la música es de salsa y por supuesto por los subgéneros de la salsa no la salsa pesada por ahí está la salsa urbana en fin la salsa de salsa de esta esta me llamó mucho la atención cuando me lo mencionó la salsa de alcoba no que es una salsa más romántica en fin este los diferentes subgéneros de la salsa que que ya más o menos empiezo a entenderlos y bueno aquí hay unos temas muy clásicos y otros temas bastante más nuevos digamos más de más actuales particularmente de este de este ritmo súper ultra pegajoso que que manejan agrupaciones como choc big town y algunas otras por ahí ahí échale un ojito a ver qué les parece más bien un oídito y por último bueno por penúltimo les voy a compartir otra que se llama rock ecléctico este es una un playlist que tiene ahora sí que rock desde desde metal o desde glam metal con con death leopard con scorpions cosas por el estilo y luego se va muy al grunge y al grunge más más light no me gusta mucho fue fighters me gusta audio slave que no que no tiene nada de ligereza en sus letras tiene acdc por un lado pero también vas a encontrar algo de ramstein en fin este es por eso se llama rock ecléctico tiene diferentes subgéneros del rock todos creo que pueden estar englobados en él en el rock eso está muy interesante esta playlist a ver qué les parece ahí están muchos de los temas favoritos que yo escucho constantemente por último y y esas se las voy a compartir al final hice curé una mini lista en 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 ahí mismo en apple music con tres rolas de cada una de las de las cinco playlist que les estoy compartiendo como como ejemplos de lo que a mí me está gustando hoy de esos playlist no a ver a ver qué les parece es súper ecléctica también entonces échele un ojito y ahorita al final les comparto la el nombre del playlist que estaba bien obvio y una imagen del mismo pasemos ahora a cobos como pueden ver el interfaz de cobos es muy limpio es muy interesante y bueno aquí tengo la el playlist que es mi playlist principal de cobos que es igual a audiomanía hi-fi stereo system test este no tiene tantos temas pero lo uso muy muy seguido tiene 33 temas lo uso muy seguido para para revisar pues digamos ya saben el equipo que normalmente estoy revisando por acá luego tenemos por ahí otro otra gran para mí una gran playlist que sea de manía hi-fi rock rock diferente a la que tengo en apple music al comparte por supuesto es imposible que no lo hicieran algunos temas pero hay varios que están aquí por ejemplo hay este grupo greta van flit que me encanta que no lo tengo en apple y bueno por último tengo otra playlist que se llama igual que en apple music audiomanía hi-fi que es digamos la la más poblada la más ecléctica y desde música clásica hasta pop hay de todo no este está también es para mí una playlist que utilizo muchísimo para para digamos pasar el tiempo divertirme esta es bastante menos masiva que la de apple music solamente tiene 131 tracks la de apple debe de tener el triple muy bien seguimos raza hay una razón más por la cual utilizo apple music y es que mi transporte digital es el ever solo de mp a 6 que corre con el sistema operativo android lo que te permite bajar el apk de internet lo bajas de apple music lo pones en un memory stick con un disco duro y lo cargas directamente al dmp a 6 y puedes utilizar apple music sin ningún problema apple music en esta en esta en este aparato también te permite ver vídeos como tiene tiene el formato de 16 por 9 la pantallita de 6 pulgadas pues no es que sea la gran maravilla para ver vídeos pero bueno tiene esa esa característica adicional que por ahí lo la mención en algún vídeo entonces esa es una de las razones fundamentales porque la gran mayoría de los demás streamers los tengo que terminar usando con airplay que no me encanta no me gusta la verdad no me gusta nada este y por eso tengo cobos no porque porque como me permite utilizarlo con la aplicación de wim con la aplicación de arilic en fin con con las aplicaciones de otros de muchas otras blues sound etcétera etcétera todo lo demás que está por ahí entonces bueno esa es una de las razones por las que sigo digamos fiel a youtube otra otra aplicación que vale la pena mencionar que he utilizado es es amazon amazon music amazon music unlimited que es digamos la el top tier yo tengo el gratis que lo que único que te permite es utilizar los playlists que no me encantan creo que la calidad de las tres es bastante equilibrada en algunos temas se siente de pronto un poco mejor o tiene más variedad en música de alta resolución apple music en otros tantos es es al revés lo tiene más cobos entonces he usado amazon music repito no no me gusta tanto su 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 interfase de usuario no es cómoda no no me puedo acostumbrar a ella les digo usado hasta la un límite de la vez que nunca me nunca me acomode entonces bueno esa es la realidad este me quedo con cobos y me quedo con apple music por el momento otra otra aplicación digamos complementaria que estado usando es run estoy esperando tener en mis manos un run core para para correr lo ha corrido en mi laptop durante varias veces en diferentes momentos a veces por muchos meses es muy fácil acostumbrarte a ella es una maravilla pero aún no aún no me decido a ya tenerla como algo de planta en míos porque además la puedes usar con prácticamente todas las aplicaciones no te ayuda como a unificar el único problema es que no tiene apple music entonces por eso no me he terminado de convencer de run hoy es un costo adicional todo esto que estamos hablando que le vas agregando va teniendo al final un costo adicional que va va sumando no y o va restando a tu bolsillo por ahí les puse algunos vídeos también de amazon prime y por último les voy a compartir aquí la imagen de esta de esta playlist que curé específicamente para este vídeo y que espero les guste por favor con men comenten me que les parece que les parecen los playlist cuáles la cuáles cuáles son las rolas o cuál es el género que más les gusta para para escuchar y si tienen alguna rola que no vieron por ahí o que no han visto por ahí que me recomiende para agregarla en mí en mi playlist muy bien raza espero que les haya gustado este vídeo les mando un gran saludo